Estoy feliz de estar en este momento contigo, de verdad, pensé que esto iba a pasar como más adelante o no sé, como que no me lo esperaba y como que fue como todo tan rápido y ahora estamos acá, voy a hacer un avión, vamos a pasar bien, vamos a hacer como nueve días, vamos a recorrer, de verdad que estoy muy feliz de vivir esto conmigo, muy muy pero muy feliz. Y que no sea el primer viaje, o sea, ir a un buey, acá está algo bonito, como el fútbol de Mariano, que no se conoce, que no se conoce, que no se conoce.